Venga, vuelve a mí. Venga, vuelve a mí. ¿Estás escuchando? Que angustia de juego, eh. En Valencia está de puta madre ahora. Por aquí por Barcelona también. Buenas, Hudson. Hostia, Hudson, que angustia de juego, eh, tío. Venga, 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 va. Va, va, va. Venga, ven, ven a pegarme una paliza, que te meto yo la hostia. ¿Qué tengo que hacer contra este bicho? Te tengo la mala noticia, me dice Hudson. ¿Qué pasa? Que tengo que matar a este bicho. ¿El coño humano, dices? ¡Hala! ¿Cómo le pego a este? ¿Cómo le meto? Focus, ¿no? Buah, tío. A ver, le hago... Le hago parry. Toma. Ah, le tengo que hacer ataque fuerte a este. Venga, va. Que yo, que yo he jugado al... Uy, uy, uy. Me va a reventar. Instagram, gel, dos, en mi lab PC. Ninguna puedo correr. Pero hazlo, úsalo, juégalo en... Joder, tío, me va. Sí, me ha reventado. Juégalo en... En cloud. ¿Cómo lo hago yo? ¿Hudson? Ay, que me voy a quedar sin... Me voy a morir, tío. Me voy a morir, como me... Con este pavo. No, no. A ver, cuidado. Vaya, hostia, me mete. No, no, no. Qué duros son. Llevo a mi jefe, debo irme. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, no, no. Hola, ¿qué me ha dado? ¿Qué me mata? No, que no me mate, por favor. Cuidado. ¿Ese puto muere, tío? No, no, no. Yo me toco. ¿Vale? 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 No, no. ¿Vale? 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 ¿Lo mato o qué? No Joder, si se muere, tío Algún día No, me ha dado, me ha dado, me ha dado ¡No! ¡No te mueras! ¿Me ha matado? ¡No, no, no, no! ¡Rápido! Me ha matado No Espero que no No Me ha matado No, 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 no Por favor, no mueras No mueras, por favor Senua ¿Se ha muerto? Por favor, que se muera Como es un boss ¿Cómo quieres que se muera rápido? ¡No! ¡Qué angustia! ¡Me lo he pasado! Cold And cruel He tried to fix her with his Rituals Kept her trapped in that hole She couldn't say which was worse The darkness Or the monster that her father had become She couldn't fight them both And so she left Headed for the one ray of light That shone down on her If she had stayed She wouldn't have survived But Maybe Delian would still be alive I'm so sorry, my love She will save his soul Even if this time She can't save her own Forgive me, Senua I know you have no reason To trust me anymore Shut up Listen But believe this It was my mission To wait on the fate To break the darkness With a passion so great That it would focus your mind I'm back I'm back I'm back I'm back I'm back I feel like they were stuck All this time I've wanted to protect me From the truth That would have destroyed you A long time ago But you have conquered your darkness At every turn You deserve to see Behind the veil of darkness And take me to the mountain Just as deep as we can go I won't stand in your way She has to trust me You will not survive Me han peorado lo de lo negro Pero por historia Por lo que parece Porque el brazo negro She doesn't want to tell you She doesn't want to tell you She doesn't want to tell you